Y bueno, pues con esta noticia, la extradición a México de Alonso Ancira, el empresario Alonso Ancira, propietario, dueño pues de la empresa Altos Hornos de México, llegó hoy a territorio nacional, fue extraditado de España, esta tarde arribó al aeropuerto internacional de la Ciudad de México a bordo de un avión de la Fiscalía General de la República. A su llegada a nuestro país, un juez federal suspendió la aprehensión girada por lavado de dinero y precisó que no debe ser privado de su libertad. Sin embargo, según fuentes judiciales, la Fiscalía no había sido notificada de esta resolución. Durante algunas horas, Alonso Ancira estuvo retenido en el hangar de la Fiscalía General de la República en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Y esta noche, esta noche Alonso Ancira ha ingresado al reclusorio norte, la capital del país, en donde sostiene en estos momentos su audiencia inicial. El empresario reclamado para ser juzgado por un delito de lavado de dinero relacionado con el presunto soborno de 3.5 millones de dólares a Emilio Lozoya para que Pemex le comprara la planta chatarra de agronitrogenados allá en el estado de Veracruz. Veremos qué sucede, si procede o no, pues esta determinación, el juez que ha determinado, un juez, el juez segundo de distrito en amparo de la Ciudad de México, que le concede la protección judicial al propietario de Altos Hornos de México. Sin embargo, sin embargo, al no ser notificada la Fiscalía General de la República, lo trasladan para su audiencia inicial al reclusorio norte en la capital del país. Bueno, pues este fue uno de los temas que desde esta mañana adelantó la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, quien encabeza la conferencia mañanera del presidente López Obrador. La secretaria de Gobernación hizo referencia a Alonso Ancira, propietario de Altos Hornos de México. Tengo conocimiento de que está hablando de en un avión de la Fiscalía General de la República de este de allá de España para México. Pues tendrá que enfrentar un proceso penal, por supuesto, pero lo que ha dicho el presidente, que devuelvan lo que no les corresponde, que devuelvan lo que fue materia de corrupción. Y que enfrenten, sí, su proceso, pero que también tengamos la posibilidad de que se devuelva al erario y a la nación lo que ilícitamente se llevaron y no les corresponde.